Yendo a una parte un poco más, quizá menos técnica y más dispersa, la verdad es que tienes un interés en muchos temas muy interesantes, ¿no? Y quería que nos contaras un poco cómo lo descubriste. Hablabas un poco antes de teoría de la computación, que siempre te ha gustado mucho ese tema. No sé si quieres contarnos un poco, pues, qué es lo que te apasiona de ello, qué cosas curiosas que a lo mejor los demás no conocemos. ¿Has visto por ahí? Uf, la verdad que, a ver, es algo que tengo súper olvidado ya, porque no es algo que... Que hayas seguido, ¿no? No, porque es algo que me encantaba en la universidad, y seguía eso, y ahora la verdad que ya no hago... O sea, tendría que volver a esto para... Que me encantaría, la verdad, a mí en el futuro tengo como el sueño de estudiar matemáticas, al final siempre quería estudiar matemáticas, y la teoría de la computación es matemáticas, al fin y al cabo, es todo cosas matemáticas, y me gustaban muchísimo como las diferentes teorías de si un problema se puede resolver algorítmicamente o no, ¿sabes? La idea de tienes, no sé si te suena el problema de la parada, que le llaman el decidir si un programa para o no, que es un problema que es semidecidible, es como se llama, porque puedes saber si para o si para, lo sabes, tienes la respuesta, pero si no para, no puedes saber cuándo no para. Claro, es típico, ¿no? Pues ese problema se llama semidecidible, pero todo esto se puede demostrar matemáticamente con diferentes modelos, porque hay problemas que son semidecidibles, está muy relacionado con la teoría de lenguajes formales, con la teoría de autómatas, cuando tienes, incluso con las, por ejemplo, la típica cosa que la gente se enfade todo, cuando alguien dice, tengo que parsear esta página web con una expresión regular, no se puede parsear HTML con una expresión regular, pues, ¿por qué no se puede? Pues ahí tienes su explicación, con la teoría de lenguajes y por qué cuando tienes un lenguaje que es recursamente numerable, lenguajes, cosas así, que necesitas una gramática, no sé, es todo estas cosas, cuando ya lo llevas al punto más abstracto, en el que ya te olvidas de lo que quieres hacer, simplemente te centras en esas cosas solo por ellas mismas, ¿sabes? Por la parte de la abstracción y de ves como todas las piezas van encajando y la misma idea en diferentes paradigmas, ¿sabes? Cuando tienes, por ejemplo, tienes las máquinas de Turing, por un lado, tienes el lambda calculus que se inventó y al final todo es lo mismo y ves los paralelismos entre ellos, no sé, estoy aquí divagando un poco, pero a mí esto me fascina, cuando tienes, y en el fondo es lo mismo que en cualquier otra área de las matemáticas, donde al final todo es abstracto, todo le da igual el mundo real, o sea, las matemáticas no dependen del mundo, están ahí y las cosas son o no son y puedes demostrar algo y eso no depende de lo que pase en el mundo. Sí. Y eso me parece súper, súper fascinante también, todas las cosas que tienen que ver con problemas que no se pueden demostrar y o a lo mejor no puedes, cosas que no se pueden, sí, que no se, no puedes, no puedes demostrar, no me acuerdo cómo era esto, pero bueno, no sé, esto me parece súper interesante. Sí, hay un mundo oculto con el que no nos peleamos en el día a día, pero que... No, no, es que no tiene nada que ver, es, sí, es que es totalmente diferente, es que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, lo único que, o sea, no tiene que ver, a ver, en el fondo es pensar, ¿no? Y yo creo que pensar de forma abstracta o hacer estos ejercicios mentales siempre vienen bien en el trabajo también, aunque no sea directo, yo creo que es una habilidad que... Sí, que te puede ayudar mucho en el día a día.